Ya, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase, la sesión de hoy tarde. Y quisiera iniciar leyéndoles una cita textual del texto El Ente y su Ser, que les ofrecí un par de veces. Y hoy día, por casualidad, buscando otras cosas, encontré esta cita que me impactó cuando la leí por primera vez. En las páginas 524 y 525 de la edición en físico, que posiblemente sea en la misma paginación, en la edición virtual. Eso no he podido comprobar. Les podría dar la sección y la página. Bueno, pero en otra ocasión. Dice así, esto tiene que ver con, en parte, la dedicación, la pasión, el empeño que ustedes deberían tener con respecto a la filosofía en general. Y, en realidad, esta cita está tomada de un contexto en el cual se habla de la hermenéutica, que averigua cuáles son las condiciones de una buena interpretación. A ver, dice así, en cita textual. Toda la actividad de razonamiento, de conjetura, aparte de que el conjeturar mismo ya es, de algún modo, un imaginar que viene a ser un contacto mediatamente inmediato con el objeto, al menos, en cierto grado, no exiguo. A ver, de reelaboración teorética, toda esa actividad es preparatoria para una autopresentación de ciertas verdades. No las mismas para todos, la cual es, a su vez, punto de arranque de nuevos esfuerzos raciocinativos. A ver, un poco explico para que se vaya entendiendo. Estoy a la mitad de la cita, pero creo que hace falta una especie de contextualización. Se está diciendo que una de las condiciones de posibilidad para que a la mente se aparezca una verdad es una actividad del propio sujeto. El sujeto tiene que estar en un proceso de reflexión, meditación, argumentación, en una búsqueda de la verdad para que ésta se le patentice a la mente. Ahora, eso de, a ver, decía aquí, bueno, con otras palabras, la inmediatez mediata, obviamente eso es contradictorio. Si quieren ustedes, hegeliano. Hay un autor, Emerich Koreth, que precisamente utiliza esta expresión. Supongo que Lorenzo la toma prestado de este autor, Koreth. Sí, justo el título del texto es hermenéutica. Y aquí viene, entre paréntesis, una aclaración. Dice, claro que para que las verdades que así se autopatentizan y autorrevelan al sujeto, sean más centrales y para que en y con ellas se autorrevele la verdad, con mayúscula, es menester que esta, esa actividad raciocinativa sea llevada a un extremo, poniendo en tensión todas las fuerzas cerebrales que puede movilizar el sujeto y efectuándose de consuno con una autoconsagración del sujeto a la causa de la búsqueda de la verdad. Sí, autoconsagración. Con un amor encendido y puro a la verdad, con un despego de vanidades y superfluidades que distraen de esa autoconsagración y subyugan la mente, sometiéndola a pasatiempos frívolos y a la falsedad. Bien, páginas 524, 525. Bien, creo yo, consideré que era pertinente, importante, incluso necesaria la lectura de este pasaje dentro del texto de El Ente y su Ser, para que con esa oportunidad yo pueda hacerles esa exhortación de que si ustedes toman en serio los estudios filosóficos, o más en particular la ontología, para que, si es que perseguimos la verdad, para que esa verdad se nos manifieste, tenemos que estar preparados para que se haga esa revelación del ser a nuestra mente. Entonces, tenemos que estar en una actitud de estudio, de investigación, y para eso hay que sacrificar otras cosas, y no distraernos, es la cuestión de la unidad, obviamente como ideal, como aspiración. Sé que tenemos todos nosotros varias facetas de nuestra vida y que no solamente somos estudiantes, hay otras cosas que nos llama, nos está requiriendo tiempo y, por lo tanto, pueden ser causa de distracción. Pero, en la medida en que nosotros tomemos en serio los estudios, entonces, eso va a coadyuvar, va a posibilitar a que la verdad se nos presente de un modo más profundo. Bueno, esto hubiera sido importante leerles el primer día de clases. Bueno, estamos en la segunda semana, de modo que, de alguna manera, estamos por empezar el ciclo, y entonces queda hecha esa invitación para que ya en este último año de la carrera, ustedes puedan, no reduzcan esos esfuerzos, ese trabajo, ese empeño que tienen que ponerle a sus estudios y culminar la carrera. Pero apenas cuatro años de adentrarse en la filosofía es simplemente una primera fase, un primer ciclo. Ustedes tienen toda la vida por delante y espero que no solamente mientras ustedes estén trabajando, sino que cuando se jubilen y hasta la muerte, estén dedicados a la filosofía con todo su corazón, con todo su alma, con los cinco sentidos. Bien, entonces, les propongo o simplemente les transmito ese llamado de atención que nos hace Lorenzo para poder adentrarnos mejor en este sondeo que es el estudio de la realidad a través de la disciplina filosófica que es la ontología. Bueno, chicos, tomar en serio los estudios. Supongo que un comentario semejante les habré dicho en primer ciclo y ahora lo vuelvo a hacer en el séptimo ciclo. Es algo permanente, constante, que tiene que estar muy presente cada día de nuestras vidas. Bueno, empecé o apenas creo que pude plantear el problema al final de la última clase. Entonces, espero que en este par de horas de esta tarde pueda avanzar los tres primeros acápites del libro de estudio. Bien, voy a volver a poner la pregunta de la cápita número uno. Bueno, para ser más exactos voy a ponerles dos preguntas. La primera es ¿qué es existir? O si quieren, ¿qué es el ser? ¿qué es el ser? Ambos verbos los tomamos como perfectamente sinónimos. Y la segunda pregunta es un tanto diferente, es lo que se llama el giro lingüístico. Aquí me estoy preguntando por una propiedad objetiva y es como si yo me preguntara ¿qué es lo real? ¿qué es una ¿qué es el ser? ¿qué es su mente? ¿sí? Otra manera diferente de formular prácticamente la misma pregunta es la siguiente. ¿qué significa el verbo existir? ¿bien? Entonces fíjense cuando en lugar de preguntarme por algo entitativo me concentro en en el lenguaje entonces esto puede ser característico de la filosofía analítica pero en realidad tenemos antecedentes de este estilo de filosofar ya en Platón y Aristóteles ¿sí? Aristóteles al momento de estudiar las categorías o como un medio para encontrar la respuesta al problema de qué tipos de cosas existen qué tipos de entes existen Aristóteles estudia los tipos de predicados ¿sí? el lenguaje como vía de acceso a la realidad ¿sí? Entonces acá también creo que no estamos tergiversando el problema de fondo si es que momentáneamente apelamos o recurrimos al lenguaje para tratarte a través de él encontrar una respuesta a la pregunta inicial ¿sí? bien pero solamente les hago caer en cuenta que hay una distinción entre la primera y la segunda pregunta la primera es directa está hablando del ser de la realidad de los entes la segunda está hablando de una palabra o de un verbo en particular ¿sí? entonces es lo que se llama el giro lingüístico que es típico bueno se suele decir que es un rasgo distintivo de la filosofía analítica bien ahora vamos a revisar un par de objeciones que presenta Lorenzo ante una pregunta como o ante un preguntas de este tipo que están planqueadas entonces voy a dividir el pizarrón en dos mitades a mano izquierda voy a poner las objeciones y a mano derecha las respuestas que da Lorenzo la la réplica la la refutación a esas dificultades a ver verán la primera dificultad es que la pregunta por el ser por la existencia sería y sobre todo en esta segunda formulación sería de interés simplemente para el lingüista para quien estudia el lenguaje pero que carecería de interés científico no Gracias. A ver, voy a poner algo más sencillo. A ver, interés solo lingüístico. A ver, interés solo lingüístico. Bien, se está haciendo diferencia entre lo que tiene valor para la lingüística, para el estudio del lenguaje, y lo que tiene valor científico, como algo mucho más amplio. Bien, cuando nos referimos a la lingüística, estamos hablando de un campo de estudio específico, como podría ser, por ejemplo, la genética, la astronomía, un estudio de una sección de la realidad. Y, en cambio, ciencia sería muchísimo más general. Entonces, la pregunta por el significado de la existencia. Bien, aquí, recuerden, estamos haciendo una reducción, como que esta primera pregunta se la va a entender desde el lenguaje. Y esa pregunta tendría que contestarse desde la lingüística. Podríamos nosotros abrir un diccionario y encontrar ahí la respuesta. Pero eso sería solamente importante para un estudio del lenguaje, no para la ciencia en general. Ahora, ¿qué responde ante eso Lorenzo? Bien, entonces... Voy L.P. abrevia al Lorenzo Peña. Entonces, él dice varias cosas. Que, en primer lugar, el verbo existir aparece en el discurso científico. Recuerden, encierro esta palabra entre comillas simples para enfatizar el hecho de que estamos ante una expresión, ante una palabra. Entonces, pongo aquí comillas simples. El existir aparece en la ciencia. Pensemos, por ejemplo, si es que abrimos un texto de biología y nos enteramos cuáles son los componentes de una ciencia. Seguramente, seguramente, al enumerar esos elementos, tenemos que suponer que existen un núcleo, una membrana, etcétera, etcétera. Igualmente, si en un texto de química o de física, queremos averiguar cuáles son los componentes de un átomo. Entonces, ¿qué hay en el núcleo? Entonces, seguramente tenemos ahí nuevamente una enumeración de lo que existe dentro de la estructura atómica de la materia. Entonces, para expresar esos hechos o esas verdades, en esos textos aparece la palabra existir. El científico necesita emplear este verbo para describir o hacer un relato acerca de cómo es el mundo. Bien, entonces, si nosotros queremos entender, comprender lo que es la ciencia, tenemos que aclarar el significado del verbo existir. Y esa es la primera respuesta que da a esta objeción. El científico no puede prescindir, no puede hacer de lado el verbo existir. Se encuentra en sus textos, en su pensamiento, en su discurso. Y por lo tanto, es una tarea legítima el preguntarnos qué significa existir. Y eso no solamente como algo interesante desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista científico. Bien, entonces, necesitamos dilucidar el significado de este verbo si queremos entender lo que es la ciencia. Bien, entonces, necesitamos dilucidar el significado de este verbo. Ejemplos, si quisiéramos saber qué tipos de animales vivían en una determinada época. Entonces, nuevamente, estamos empleando la palabra existencia. Entonces, es una palabra de uso en, podemos decir, en toda disciplina científica. ¿Qué tipos de virus existen? Eso es algo que debe descubrir la medicina, etcétera, etcétera. Bien, para no hablar nuevamente de galaxias, etcétera. Creo que está comprendido el punto y voy a más bien a pasar a una segunda dificultad. Entonces, regresemos ante lo que podría decir alguien que se opone a encontrar respuestas satisfactorias a este par de problemas. Verán, si es que nosotros estamos haciendo una pregunta con respecto al significado de esta palabra, se podría decir que esa pregunta carece de sentido mientras no tengamos claridad con respecto a qué entendemos por significado. O si quieren, para ponerle la pregunta de una manera que va a resultar redundante, de qué significa significar, cuál es el significado de significado. Entonces, esta pregunta pertenece a la filosofía del lenguaje. ¿Qué es el significado de una expresión en general? Eso es una pregunta que nos hacemos cuando reflexionamos filosóficamente acerca del lenguaje. Y lo que dice este crítico es que si es que no hacemos previamente esa tarea de dilucidar el significado de significado, entonces esta segunda pregunta no tiene sentido. A ver, esta pregunta es sin sentido. ¿Qué es el significado de una expresión en general? Bien, a ver, verán, por ejemplo... Tratemos de captar la problematicidad que está detrás de esta segunda inquietud. Si tomamos una palabra como, por ejemplo, teléfono. Verán, aquí tengo escrito la abreviación, la T y la F. Eso es... Leemos, comprendemos que se está diciendo teléfono. ¿Sí? Ahora... Aclaremos. No estoy hablando del teléfono, sino de la palabra teléfono. Y me pregunto, ¿qué significa esta palabra? Y creo que todos, o la grandísima mayoría, el 99,99%, me dirá que el significado de esta palabra es este aparato que tengo en mi mano. Esta, este objeto es el significado de esa palabra. Eso parecería improblemático, pero ¿qué pasa con otras palabras? Como por ejemplo con los personajes de ficción. ¿Qué significa Don Quijote? Si es que Don Quijote es un ente imaginario, podemos decir que es un ente de ficción, como los demás entes literarios, entonces no existe. Y este es un problema que hemos de ver posteriormente en el capítulo 3. Entonces, esa teoría que aplicamos, del significado que aplicamos a la primera palabra, no vamos a poderla aplicar del mismo modo a nombres de entes de ficción. Entonces, si es que comprendemos este contraejemplo a la teoría del significado que presenté inicialmente, que a propósito se la conoce con el nombre de teoría referencial del significado, entonces creo que podemos comprender que antes de contestar esta segunda pregunta, esta versión lingüística de nuestra primera pregunta, entonces tenemos que tener claridad, tenemos que tener una teoría del significado para entender esta pregunta. En ausencia de esa teoría del significado, entonces esta pregunta sería un sinsentido. Eso es lo que afirma el crítico. Entonces, con otras palabras, me está diciendo que si nosotros queremos hacer ontología formulándonos esta pregunta, tendríamos que detenernos un momento y dar un paso atrás, irnos a la filosofía del lenguaje y ahí elaborar, estudiar, construir una teoría del significado y luego que hayamos hecho esa tarea, y luego que hayamos hecho esa tarea, ahí sí regresar y contestar a esta pregunta por qué significa el verbo existir. Esa es la segunda crítica que menciona Lorenzo. Ahora, ¿qué responde ante esto? Lorenzo dice que el problema con respecto al significado que está acá, es independiente de esta pregunta, por el verbo existir. Entonces, son preguntas independientes. O sea, una cosa es que nosotros nos preguntemos por el existir, y otra cosa es que nos preguntemos por el significado. Independiente significa que podemos legítimamente nosotros hacernos esta pregunta sin necesidad de que, en primer lugar, nos enfrasquemos en la discusión de qué significa significar. Entonces, con otras palabras, podemos nosotros poner entre paréntesis la cuestión por la teoría del significado asumir que el uso de esa palabra significado se entiende de alguna manera, que tiene un uso justificado, legítimo, y que directamente lo que nos interesa no es el significado en cuanto tal, sino el existir. Entonces, podemos nosotros separar o, si quieren ustedes, divorciar esas dos cuestiones. Dejemos de lado, pongamos al margen la cuestión de una teoría del significado y directamente concentrémonos en el existir. O, si quieren ustedes, en el significado del verbo existir, que nos da igual. Entonces, expresado de otra manera, esta inquietud, la segunda inquietud que presenta un crítico ante esta primera pregunta, lo que está haciendo, en el fondo, es alejarnos de que ya empecemos en la metafísica y nos está poniendo condiciones previas, que nos retardan el inicio de encontrar una respuesta. ¿Podemos nosotros dejar para otro momento la cuestión de qué significa significar, que pertenece a la filosofía del lenguaje, y directamente, de lleno, lanzarnos a responder esa pregunta desde la propia ontología? Sin preocuparnos por tener previamente elaborada una teoría del significado. O sea, y Lorenzo dice que nosotros nos hacemos muchísimas preguntas con respecto a, por ejemplo, qué significa Dios, qué significa el alma, qué significa la conciencia, qué significa el bien. Porque estamos interesados en el alma, Dios, el bien, la conciencia, etcétera, y no en una teoría del significado, que según el crítico haría falta si quisiéramos hacer una pregunta que tenga sentido. Bueno, entonces, pero fíjense, o sea, el Lorenzo está diciendo que es una práctica común el formular este tipo de preguntas. Y aunque nosotros no tengamos claridad sobre qué es el significado, entendemos perfectamente de qué estamos hablando, qué estamos preguntando. Y por lo tanto, podemos dejar para otro momento el dedicarnos a tener una teoría del significado desde la filosofía del lenguaje. Pero en este momento estamos, queremos hacer metafísica u ontología. Entonces, tranquilamente, vamos a dejar para, en el caso de ustedes, para el octavo ciclo, hacer una filosofía del lenguaje, y ahí retomaremos la pregunta de qué significa significar. Pero mientras tanto, podemos hacer metafísica sin que tengamos una filosofía del lenguaje. A ver, entonces, en la práctica, nosotros nos hacemos preguntas de ese tipo y no nos problematizamos. Entonces, eso... A ver, en la práctica, nosotros formulamos muchísimas preguntas de este tipo y sin que nos detengamos a reflexionar sobre el significado del significado. Y no por ello vamos a dejar de ser críticos o autocríticos, pero simplemente si nosotros queremos encontrar una respuesta, no nos detengamos con cuestiones que van a llegar en algún momento, pero no pongamos el orden inverso. Primero estudiemos el ser, el ser en general, luego el lenguaje, por lo tanto el significado. En la práctica, en la práctica, nos preguntamos. Hacemos preguntas de qué significa tal cosa, qué significa... Bien, pero fíjense aquí cómo el... Para responder a la segunda crítica, Lorenzo está mencionando qué, cómo actuamos, cómo nos comportamos normalmente. Es decir, es el uso que nosotros hacemos del lenguaje lo que estaría en contra de esta preocupación. Bien, ahora avancemos. Quisiera ir a la sección o a la cápita 2, que es la respuesta escolástica. A ver, voy a tomar una foto, borro el pizarrón y empiezo con el pizarrón en blanco el nuevo cápita. Bien. Muy amable por el recordatorio y le agradezco. A ver, permítanme avanzar un poco más antes de hacer el receso. Un breve descanso y retornamos, pero quisiera avanzar un poquito más. A ver, les decía que podría darse una justificación de por qué se adopta este enfoque negativo como respuesta al problema de qué es existir. A ver, nuevamente voy a... dividir el pizarrón en dos mitades. A mano izquierda voy a poner lo que dicen otras personas y a mano derecha lo que responde Lorenzo ante esas alegaciones. Bien. Ahora, se podría pensar que la palabra ser o el ser ontológicamente entendido es una propiedad simple, inanalizable, que no se puede dividir en sus componentes y que, por lo tanto, no cabría una definición con respecto al ser o existir. En el texto también se menciona que el ser sería esa palabra ser o, si quieren ustedes, propiedad, sería... Bueno, en realidad se está pensando en que es una palabra dentro de una teoría es un término primitivo. ¿Y qué quiere decir eso? que cuando nosotros elaboramos o construimos una teoría, sobre todo lógica, tenemos que definir unos términos en función de otros, pero puesto que no podemos definir la totalidad de las expresiones que vamos a utilizar, tenemos que tomar como punto de partida ciertos términos, ciertas palabras, los cuales se van a dejar sin definición y a partir de ellos definir todos los demás. Eso es lo que se suele hacer en una teoría. A esos términos que no se definen en la teoría y que más bien van a formar parte de las definiciones de otros términos, se los conoce con el nombre de términos primitivos. Entonces, esta palabra, este calificativo tiene su origen en en esta visión de una teoría como algo axiomatizable y que tenemos que es como una teoría, es como si fuera un un edificio, una edificación y si es que una pared está compuesta de ladrillos y el ladrillo mismo ya no tiene componentes, no podemos subdividir el ladrillo, podríamos decir, hay una unidad última que va a ser lo que entre en la definición de otros términos, pero esos mismos términos primitivos están, se los deja sin definir dentro de la teoría, ese es un término primitivo. Entonces, por ser la palabra ser generalísima, aplicable a todo, entonces, ella misma no tendría componentes, algo más básico que sea como sus ingredientes internos y que la estarían constituyendo. Esa es la idea que está detrás. realmente no habría cómo dar una definición del ser por ser una propiedad simplicísima, indescomponible, inanalizable. ¿Sí? Bien, entonces, el ahora, ¿qué responde Lorenzo? O sea, me están diciendo que imposible definir el existir. Y esa es la, y he dicho que el se puede, bueno, esa también es la, veremos en otra ocasión la posición de Aristóteles que la palabra ser por el por abarcar, bueno, el dejemos de lado a Aristóteles porque el, tal vez voy a a dar una representación equivocada de su pensamiento más bien, haciendo abstracción de Aristóteles, la idea detrás de esta posición escolástica es la de que la palabra ser es generalísima y no hay algo más amplio que el ser y a partir de lo cual se lo pueda definir, por lo tanto no se puede descomponer, si es simplicísimo. Bien, ahora ¿qué responde Lorenzo Peña? fíjense aquí el por estas razones sería imposible definir el ser por lo tanto no habría como dar una respuesta a nuestra pregunta ahora Lorenzo con respecto a esta posición dice lo siguiente que se está suponiendo que la única manera de ofrecer una definición explícita de algo es aquella a través de género más diferencia específica hay un supuesto equivocado que la única definición posible es aquella de que procede a través de indicar el género más la diferencia específica bien pensemos por ejemplo en el ejemplo de hombre que significa hombre quiero definir qué es hombre recurramos a la respuesta de aristóteles a qué equivale el hombre por definición entonces el se se entiende que una definición debe bueno aquí hombre como un universal la la humanidad el hombre es un animal racional aquí tengo yo dos notas definitorias de todo ser humano la primera la de ser animal es lo que se llama como el género próximo y es como el si es que este es este conjunto es el de los animales y entonces hay unos que que son los seres humanos y ahora cómo se diferencian los humanos de otros animales y por la razón entonces este conjunto de los animales ese es el género y hay que añadir una nota una característica suplementaria a esos animales que van a hacer los humanos y la razón entonces la razón es lo que se llama la diferencia específica lo que nos hace pasar del género a la especie a diferencia de bueno este es aristóteles si recuerden por favor definición aristotélica de lo que es hombre según él el ser humano es el único que posee razón es algo que no aceptamos contemporáneamente otros animales también son racionales pueden ser lo menos y en menor medida pero se concede en nuestros días que también tienen razón tienen lenguaje pueden pueden comunicarse pueden tener una idea de regularidades etcétera etcétera pero a ver para aristóteles sólo el ser humano tiene razón entonces eso es lo que le diferencia al ser humano de otros animales entonces la racionalidad es la diferencia específica entonces toda definición debería según este supuesto debería contener estos dos elementos indicar el género y después la diferencia específica segundo ejemplo que es un triángulo equilátero es una figura de tres lados ese es el género y que tiene todos sus tres lados iguales esa es la diferencia específica y así para si queremos dar la definición de algo tendríamos que indicar género más diferencia específica eso es lo que está suponiendo esta crítica no habría en realidad si es que nosotros pidiéramos el género y diferencia específica del ser realmente no podríamos darlo porque no hay algo más abarcador que el ser entonces nos estaría faltando el género y también la diferencia específica porque aparte del ser no hay nada entonces no habría diferencia específica del ser bien pero sin embargo Lorenzo cree que hay otro modo de definir o de caracterizar las palabras y son las definiciones en uso y entonces este supuesto de que la única manera que sólo hay cómo definir de este modo por género y diferencia específica eso es incorrecto porque también se puede definir se pueden hacer definiciones en uso definiciones en uso ¿qué significa esto? que se pueden dar reglas para transformar una oración en la que aparece un determinado término y traducirla a otra oración que tenga el mismo significado eso no tiene nada que ver con género y diferencia específica definiciones de este tipo son muy comunes por ejemplo en la lógica pensemos en en el principio de de Morgan ¿cómo defino o a qué equivale una disyunción P o Q ¿qué P o Q recuerden el valor de verdad de una disyunción equivale a que es falso no sucede que P sea falso y Q sea falso el que una disyunción sea verdadera equivale a que no puede ser que tanto el disyunto izquierdo como esa es la I como el disyunto derecho ambos sean falsos eso no puede suceder y entonces fíjense aquí estoy definiendo la disyunción en términos de negación y conyunción entonces esto es una definición en uso donde quiera que aparezca una disyunción yo puedo en ese contexto reemplazar la disyunción por la negación de una conyunción de dos negaciones y y aquí para nada te estoy mencionando género y diferencia específica y entonces el si es que esta primera crítica está suponiendo que la única manera de dilucidar el significado de una palabra es a través de una definición por género y diferencia específica les estoy mostrando que hay otra manera de aclarar el significado de las palabras que no necesariamente sea según este modelo aristotélico ya entonces cabría la posibilidad de encontrar definiciones del ser aunque no sean por género y diferencia específica bueno voy a suspender aquí la grabación